¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de lunes para estar juntos un rato de 9 a 1. Eushi, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte acá en esta mañana fría que te digo que está para quedarse adentro, ¿eh? Totalmente está, pero, ¿pero qué pasa? Hay que... Hay que arrancar la semana con todo, después de un finde hay que arrancar con buena onda. ¿Cómo estuvo tu finde? ¿Todo bien? Mi finde estuvo increíble, la verdad la pasé muy bien, salí con mis amigas y todo estuvo muy muy bueno, por suerte. Bueno, tuve tu suerte, yo te quiero contar una cosita que me anduvo pasando el finde, a ver, las oyentes de otra hora a ver qué piensan. La cosa es así, muy simple, ¿eh? Resulta que fui a ver un show de stand-up, ¿no es cierto? Hay en... ¿Cómo se llama? Ciudad de la Plaza. Paseo. Paseo a la Plaza, que me he volvido, sí, paseo a la Plaza. Resulta que estaba viendo el show y había una muchachinha adelante, mío, fila adelante. Aparte, ¿viste? Que en la ciudad de stand-up no somos mucha gente. No, 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 me imaginé. Así es que es algo medio íntimo, ¿viste? Que ya flasheás, miraditas, todo. Total. Resulta que la vi, una cosa impresionante. Parecía que la flaca me estaba llamando y yo no activé. ¿Puedes creer que...? No, pero es que, no sé, no me dio en el momento. Así que te quiero preguntar a vos, digo, aconsejame, dame algo porque no puede pasar de vuelta esto, claramente. Para atrás lo tuyo. Para mí tenés que ir de frente. Esa es la clave. Pero igualmente hay que tener como un poco, hay que como controlarse un poco. Poner en el boliche, el típico que va y ya te saca a bailar. No. No. No da. Para nada. Menos el que se pone a bailar en el medio del grupo. ¿Te piensas? No, no, canchero no, no da. ¿Y cuál es entonces como el perfecto, el estereotipo perfecto? Para mí tenés que encarar por el lado de hablar, pero tampoco... Pará, pará, pará. Vamos a hacer una cosa. ¿Hacemos esto el tema del día? Me parece perfecto. Hashtag, mi mejor chamuyo. A través de las redes sociales nos buscan en Facebook como Radio App o en Twitter como Arroba Radio App. Si nos querés dejar tu nota de voz, Whatsapp 1536 53 43 13. 1536 53 43 13. O nos llamás al 4262 1033. 4262 1033. Inicio de paz publicitario. 103.3 Todos los éxitos. Yo solo duermo con Canon. Con ningún otro duermo yo. Yo me renuevo con Canon. Canon es mi colchón. Dormir. Soñar. Canon. Canon en mis sueños. Con Canon. Con Canon duermo yo. Saco una manito y la hago bailar, la cierro y la abro, la vuelvo a guardar. Saco la de débito, la hago comprar, la paso, la paso y la vuelvo a pasar. Fin del paso y el cerro. Fin del paso y el cerro. Entonces ella me dice, cualquiera. Yo le digo, a ver, cerrá los ojos. Le encajo un beso. Dos de cada tres me embocan igual. Hola, soy Carla. Quería felicitarlos por el programa y decirles que para mí los chamuyos son cualquiera. El peor de todos para mí es ese que te dicen, se te cayó el papel. ¿Cuál? El que te mueve, bombol. Malísimo. Chau, un beso. Estamos de vuelta en Radio App y si estás manejando te traigo una información muy importante. Para ingresar a Capital, acceso oeste y acceso norte están muy congestionados por un choque a la altura de Panamericana. Así que tenés que ingresar por el puente Pueyrredón. Por otro lado, tanto los subtes como los trenes están funcionando con normalidad. Volviendo al tema del día, las redes sociales están que explotan, ¿eh? Si están llegando un montón de mensajes, tanto en Twitter como en Facebook. Tenemos muchas publicaciones. Pero bueno, más tarde vamos a estar leyendo eso un poquito. Pero, en fin, por lo que vimos pudimos llegar a una conclusión, ¿no, Eugi? La conclusión es que a los hombres están como poco creativos, ¿no? Las mujeres están diciendo como que se aburren un poco del chamuyo. Eso es lo que dicen las mujeres, que estamos poco creativos. Pero bueno, para tener una referencia, una versión más autorizada de todo esto. Alguien tiene que inspirarnos, ¿no? ¿Podría ser? Exactamente. La producción nos consiguió un invitado de lujo. El hombre del momento, se podría decir. Yo diría que es como el sex symbol, ¿no? Exactamente. Todas las mujeres están como ahí, expectantes con él. Así que bueno, señores y señores, tenemos en conversación telefónica al grande, al gran... Al señor Javier Basterrica, más conocido como El Chigoló. Artista exclusivo Radio Up. ¿Qué haces, Javiercito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Vos? Acá, acá en Rodicio, comiendo un pancaycito. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Todo bien. Mira, la primera pregunta que te queríamos hacer, Javiercito, es... ¿Cómo hace el famoso chígolo para encarar a las mujeres? Por favor, contame un poquito de eso. Y bueno, todo mucho depende del lugar al que vas, ¿viste? A veces la música te ayuda bastante porque te sirve, ¿viste? Entonces vos vas, la encarabas con un champancito, decís hola mamasa, cómo andabas, todo bien... Y la encarabas y le pelás la tarjeta a la Eminem y ahí caen, caen enseguida. ¿Y influye esto del look? De que siempre estás como de blanco, de polo, ¿qué onda ese look? Y garpa mucho, ¿viste? Porque ahora se usan esas camisas feas de guachichurro que no me gustan para nada. Son muy, muy, muy feas. Esta camisa Lamartina me levantó todas las viejas, todas las muchachas que salieron a la tele, todas las levanté con la llave. ¿Por qué el blanco? ¿Todo blanco? Porque es angelical, o sea, te da un no sé qué de... te sentís, no sé, un dios. Entonces las chicas caen, así caen. ¿Y es verdad que tenés 93 pantalones blancos? Sí, es verdad. Y mañana voy a comprar otro porque ya creo que están de pasaditos de moda, pero no importa, se usan siempre, siempre, en temporada arrancan de vuelta. Te quiero hacer una pregunta con respecto al tema de las presencias. Se está diciendo que no cobras ni un sope, sino que todo lo que ganás te lo dan en consumiciones. 15.000 pesos en consumiciones. Perdóname, Javier, siento que desconfí de vos, pero me parece que por más caro que esté el alcohol, 15.000 pesos, terminás mal. Y bueno, vaya que yo ya soy una estrella, ¿viste? Las parándulas ya me instalé, tengo los amigos del boliche, somos todos amigos, vamos siempre. Entonces, bueno, ya pasa, está re caro, hay que salir. Y a veces, bueno, trato de levantar también con un sorteo algún pantalón, viste, que ya no me sirve, que ya no está a la moda, entonces voy y lo sorteo, viste, el muchacho que por ahí te dice, te imita o algo, por ahí se lo gana, qué sé yo. Esta semana regalé tres porque, bueno, viste, hay que donar un poco a la gente, hay que ser humilde también, eso está muy bueno. ¿Y todo esto que se anda diciendo de que salió en los medios de que sos un estafador de mujeres y que las engañabas, que las robabas, qué pensás de todo esto? ¿Es verdad? No, es cualquiera, la verdad que las chicas están muy enojadas porque, bueno, viste, se hacen un tachango y no las llamaste más y se enojan, viste, entonces después te despotrican por todos lados, pero la verdad que está todo bien, yo las requise, ellas me requisieron y me vuelan a la plata de champán y digo, viste, pues se fue, todo bien. Y hablando de todo esto de que la gente puede ganar un poco tus pantalones, ¿no es cierto?, si llegan en el concurso, vos, particularmente, el chico, ¿estás ganando más todavía, más mujeres con todo esto? Sí, bueno, alguna te pregunta, viste, pero enseguida la llevas a comer a rodillo o algún lugar lindo en Puerto Madero y ya se olvidan de todo, así que es bastante bien, por suerte, como bastante bien. Bueno, te queremos agradecer mucho por esta comunicación en este día que estamos planteando el hashtag del mejor chamuyo y ¿qué te parece si para despedirnos no mandás un tema? ¿Te parece elegir un tema? Vale, gracias chicos por la entrevista, muy bueno, los escucho siempre acá desde mi iPhone y bueno, el tema que quería escuchar, que está All The Night, pega todo el día, que lo escucho en todos los boliches a los que voy, es el de Demi Lovato, este Pull For The Summer, creo que es, cuando quieran les dejo un par de pantalones y los sortean a sus oyentes, les mando de su enorme chauques. Gracias Javier, ahora vamos a estar pasando tu tema, pero antes les tengo una novedad. Los tweets con el hashtag, tu mejor chamuyo, que tengan más retweets, van a obtener ¿qué premio? Se van a llevar dos entradas exclusivas para ver en el Teatro Lola Membrives a Martín Bossi en vivo. Así que estén atentos que en el próximo bloque vamos a estar anunciando los ganadores. Ahora, Pull For The Summer de Demi Lovato. Pull For The Summer Don't tell your mother Kiss one another Die for each other We're cool for the summer Take me down into your paradise Don't be scared Cause I'm your body tonight Just something that we wanna try Inicio de paz publicitario 103.3 Todos los éxitos